Bienvenidos a nuestra cápsula número 2 de Matemática. En esta ocasión vamos a ver los números 7 y 8. Este material ha sido creado por la educadora diferencial Javiera González del Colegio Santa Beatriz, con mucho cariño para el Kinder A y el Kinder B. Las instrucciones para llevar a cabo esta cápsula son las siguientes. Número 1. Debes estar muy atento. Si tienes algo que hacer, por favor, pausa el video y luego continúas con la cápsula. Número 2. Esta cápsula tiene objetivo de desarrollar tu autonomía, es decir, que puede responder solas las preguntas. Y número 2. Vamos a necesitar como material un lápiz y un papel. Continuamos. En esta cápsula vamos a tener dos grandes objetivos. El primero es reconocer el número 7 y el segundo es reconocer el número 8. Antes de empezar, debemos saber para qué nos sirven los números. Los números son símbolos que nos ayudan a contar objetos que vemos en la vida diaria. Es decir, nos da una cantidad precisa de cuántos elementos podemos tener. Y nuestro primer objetivo es reconocer el número 7. Así que, ¡Bienvenido al número 7! El número 7 se puede representar de tres maneras. De manera simbólica, que es el numerito que estamos viendo abajo, así se escribe el número 7. Lo podemos representar de manera pictórica, es decir, podemos dibujar cuántos elementos representa el número 7. Y también lo podemos representar de manera concreta, es decir, con elementos que yo puedo tocar, que yo puedo sentir. Puedo cuantificar con el número 7. Ahora que ya conocimos el número 7, vamos a practicar cómo podemos representarlo de manera simbólica. Así que, ¡Muy atento! Primero, vamos a reconocer nuestro punto de inicio, que es esta flechita verde. Luego, vamos a tirar una línea hacia la derecha, como lo estoy haciendo en la imagen. Recuerda que no debes levantar el lápiz. Luego, bajamos en diagonal dos cuadritos. Uno, dos, hasta nuestro punto de cierre. Y, finalmente, vamos a hacer el cinturón del 7. Ahora, una vez más. Reconocemos el punto de inicio, tiramos una línea hacia la derecha, bajamos dos cuadritos en diagonal hasta el punto de cierre y el cinturón. Ahora es tu turno. Práctica tú en tu cuaderno. Es momento de seguir avanzando y le damos la bienvenida a nuestro siguiente número, el número 8. Vamos a ver cómo representar el número 8. El número 8, al igual que el 7 y todos los números, se puede representar de manera simbólica. Aquí tenemos que son como dos anteojos dado vuelta. También lo podemos representar de manera pictórica. Es decir, podemos dibujar ocho circulitos o ocho cuadraditos o va a depender de ti de lo que quieras dibujar. También se puede representar de manera concreta. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos ocho manzanas. Ahora, al igual que el número 7, vamos a practicar cómo realizar la representación simbólica del número 8. Muy atenta a las instrucciones. Primero reconocemos nuestro punto de inicio, que es nuestra flecha verde. Y luego hacemos una línea curva hacia la izquierda. Luego cruzamos y hacemos una línea curva hacia la derecha. Luego línea curva hacia la izquierda. Y finalmente la línea curva hacia la derecha. Y llegamos a nuestro punto de cierre. Una vez más, identificamos aquí, al igual que este, nuestro punto de inicio. Y comenzamos. Hacemos una línea curva hacia la izquierda. Cruzamos, hacemos una línea curva hacia la derecha. Luego línea curva hacia la izquierda. Y finalmente línea curva hacia la derecha. Y llegamos a nuestro punto de cierre. Ahora es tu turno. Practica tú en tu cuaderno. Continuamos avanzando, así que ahora nos toca ejercitar lo que hemos aprendido. Vamos a ver si estuviste atento. Continuamos. Ahora vamos a contar cuántos peces hay dentro de este cuadrado rojo. Vamos a contar juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, ¿cuántos peces hay en este cuadrado? Si dijiste 8, ¡muy bien! Si no, puede volver a contar para comprobar que hay 8 pececitos. Continuamos con el siguiente ejercicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántas flores hay en este cuadrado rojo? Contamos juntos al igual que el ejercicio anterior. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántas flores hay? Si dijiste 7, ¡muy bien! Hay 7 flores dentro de este cuadrado rojo. Continuamos con el siguiente ejercicio. Ahora vamos a ver dónde hay 8 elementos. Tenemos nuestro primer cuadrado rojo con perros y nuestro segundo cuadrado azul también con perritos. Te voy a dar un tiempo para que cuentes, cuentes y después vamos a comprobar juntos. Vamos a comprobar cuántos hay en el primer cuadrado. ¿Cuántos perritos hay en el cuadrado rojo? Vamos a contar los perritos al mismo tiempo. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos perritos hay en el cuadrado rojo? Muy bien, hay 4 perritos. Entonces, el cuadrado rojo no es nuestra alternativa correcta. Vamos a comprobar si el cuadrado azul es nuestra respuesta correcta. Y contamos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántos elementos hay aquí? ¿Cuántos perritos tengo en el cuadrado azul? 8, si dijiste 8 y al principio dijiste que el cuadrado azul era el que tenía 8, muy bien, era el cuadrado azul. En el cuadrado azul tenemos 8 perritos. Continuamos con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio tenemos que ver en dónde hay 7 elementos. En el primer cuadrado rojo tenemos pelotas y en el segundo también tenemos pelotas. Te voy a dar un tiempo para que cuentes y veas tú primero solo dónde hay 7 elementos. ¿Estás listo? Vamos a comprobar juntos. Si no estás listo, pausa el video para que puedas contar por ti y después comprobamos juntos. Pero continuamos con el conteo. Vamos al primer cuadrado rojo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas pelotas tenemos en el cuadrado rojo? 5. Muy bien. Ahora, ¿cuál era nuestra pregunta? Tenemos que descubrir dónde hay 7 elementos. Por lo tanto, ¿el cuadrado rojo cumple o no cumple? No, porque tenemos 5 elementos y necesitamos 7 elementos. Continuamos con el cuadrado azul entonces para ver si realmente aquí hay las 7 pelotas que necesitamos. Contemos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántas pelotas hay en el cuadrado azul? Muy bien. Hay 7 elementos. Excelente. Felicitaciones. Con esto hemos terminado nuestra cápsula. Muy buen trabajo. Nos vemos en otra ocasión. Gracias. 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 Gracias.